¡Suscríbete! 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 Una red muy fina, red de las décadas mundiales, donde apenas pase el agua y quede el pan de los mares. No al cielo canta, abro, abro, mi corazón y el canto, que de corazón afuera anda la mar cordillando. ¡Gracias! 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 En el puerto de Castro, un paraje sin igual, donde las cabras y julias se dan cinta marina. Paraje casi olvidado, aunque muy tradicional, sobre todo para los viejos, los viejos lobos del mar. Ahí las cabras, junto a las julias, bailan al ritmo, bailan al ritmo de este compás. Y hasta los guaynus sienten envidia, cuando el anzuelo, cuando el anzuelo, van a picar. Y hasta los guaynus sienten envidia, cuando el anzuelo, van a picar. Y hasta los guaynus sienten envidia, cuando el anzuelo, van a picar, cuando el anzuelo, van a picar. Como las julias, quedan cogidas sin rechistar, tanto las cabras como las julias, quedan cogidas sin rechistar. Marca de voz, no hay sitio igual, no hay sitio igual. Marca de voz, no hay sitio igual, no hay sitio igual. Qué buenas cabras, qué buenas cabras, ahí va a picar. Desde su casa a la iglesia, desde su casa a la iglesia, Que de planchar una parra, pa' que cuando vaya misa, pa' que cuando vaya misa, supplies, no duele convehso, ni una parra, no hay sitio igual, no hay sitio igual. Y desde su casa a la iglesia, desde su casa a la iglesia, he de plantar una parma pa' que cuando vaya misa pa' que cuando vaya misa no la del sol en la parma me necesita el somnillo y el sentido me necesita elidad de los mazos de su estilo que abro a su terapia a mi camarador abajo el sombrero maLA y su amor sin llevar su vestuelu de pena y dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!